Anduve muchos caminos para llegar hasta aquí, desde el sur donde nací, tal vez me trajo el destino. Y en este andar peregrino quiero decir simplemente, quise decirles presente, vengo dispuesta a tocar y he llegado a este lugar para cantarle a la gente. Mi canto es de patria adentro, no tiene mezcla extranjera, es flamear de una bandera al mástil del sentimiento. En él digo lo que siento, con una voz melancólica y entre unas notas armónicas, voy dejando en cada trino, si soy del sur argentino, que es mi tierra patagónica. Mi canto, mi canto tiene el paisaje solitario de meseta, y una verdad como meta para que nadie lo ataje. Mi longa que yo baraje, será pa' echar una flor, será mi canto mejor que dejar en la pasada, será como un haz de espada en manos de un jugador. Y verán, y verán que no es en vano el silencio que les pido, tampoco es tiempo perdido el escuchar a un paisano. Soy de este lugar lejano, nacido en la tierra austral, y para mí es tan normal hablar de soberanía, que traigo hasta gotas frías de un hielo continental. ¡Gracias!